Y con más sabor No puedo siempre estar pensando en ella Si su amor solo causó tanto dolor en mi corazón Que triste pena Yo no quiero más sufrir esta condena Sacaré de mi corazón el triste recuerdo de tu traición Aunque me duela Sacaré de mi corazón el triste recuerdo de tu traición Aunque me duela No puedo siempre estar pensando en ella Si su amor solo causó tanto dolor en mi corazón Que triste pena Yo no quiero más sufrir esta condena Sacaré de mi corazón el triste recuerdo de tu traición Aunque me duela Eres el triste recuerdo de mi corazón el triste recuerdo de tu traición Que no es condena ¿Por qué sufro por ti? ¿Por qué sufro por ti? Tú eres un mal amor ¿Por qué lloró por ti? ¿Por qué lloró por ti? ¿Por qué lloró por ti? Yo no quiero más sufrir esta condena ¿Por qué lloró por ti? Yo no quiero más sufrir esta condena Y desde la ciudad de la esterna primavera Que linda chica tan sensual Todos la miran al pasar Cómo se mueve al bailar Todos la quieren conquistar Voy a acercarme donde está Para invitarla a bailar Qué linda chica tan sensual Con ella quiero colorear Me enamoré Me enamoré, me enamoré De su postura me enamoré Me enamoré, me enamoré De su ternura me enamoré Me enamoré, me enamoré De su postura me enamoré Me enamoré, me enamoré De su ternura me enamoré Como lo bailas Como lo usas Con el ritmo trúmica ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! Que linda chica tan sensual Todos la miran al pasar Cómo se mueve al bailar Todos la quieren conquistar Voy a acercarme donde está Para invitarla a bailar Qué linda chica tan sensual Con ella quiero colorear Así, así, fuerte, fuerte Me enamoré, me enamoré De su hermosura me enamoré Me enamoré, me enamoré De su ternura me enamoré Me enamoré, me enamoré De su hermosura me enamoré Me enamoré, me enamoré De su ternura me enamoré Música En generación, en generación es el grupo a parecer Música ¿Dónde estás? ¿Qué te pasó? No me di cuenta de tu amor Tus caricias y tus besos ya no están aquí Yo no puedo remediar, sé que todo terminó Hoy tarde me di cuenta que tu amor lo valoré ¿Dónde estás? ¿Qué te pasó? No me di cuenta de tu amor Tus caricias y tus besos ya no están aquí Yo no puedo remediar, sé que todo terminó Hoy tarde me di cuenta que tu amor lo valoré Yo te lo pido que regreses para volver a ser feliz Si tus caricias y tus besos yo ya no puedo ser feliz Deja de estar pronto que me muero yo sin tu amor Deja de estar pronto que me muero yo sin tu amor Para que lo conoces y lo bailes Solo para ti A ¿Dónde estás? ¿Qué te pasó? No me di cuenta de tu amor Tus caricias y tus caricias y tus besos ya no están aquí Yo no puedo remediar, sé que todo terminó Hoy tarde me di cuenta que tu amor lo valoré Yo te lo pido que regreses para volver a ser feliz Si tus caricias y tus besos yo ya no puedo ser feliz Regresa pronto que me muero yo sin tu amor Regresa pronto que me muero yo sin tu amor Yo te lo pido que regreses para volver a ser feliz Si tus caricias y tus caricias y tus besos yo ya no puedo ser feliz Deja de estar pronto que me muero yo sin tu amor Deja de estar pronto que me muero yo sin tu amor Deja de estar pronto que me muero yo sin tu amor Y desde la capital de la copia Arica Vuelve Amanecer Tomaré cerveza y vino para olvidar Todos tus recuerdos que me muero yo sin tu amor Tomaré porque sé que nunca volverás Tomaré porque sé que en mi lado no estarás Tomaré porque me muero yo sin tu amor Tomaré, tomaré para olvidarte amor Tomaré, tomaré para olvidar todo mi dolor Y como baila el tío José y familia en Santiago Tomaré, cerveza y vino para olvidar Todos tus recuerdos que me muero yo sin tu amor Tomaré, tomaré porque sé que nunca volverás Tomaré porque sé que en mi lado no estarás Tomaré, tomaré para olvidarte amor Tomaré, tomaré para olvidar todo mi dolor Tomaré, tomaré para olvidar todo mi dolor Tomaré, tomaré para olvidarte amor Tomaré, tomaré para olvidarte amor Tomaré, tomaré para olvidarte amor Tomaré, tomaré para olvidar todo mi dolor Tomaré, tomaré para olvidarte amor Tomaré, tomaré para olvidarte amor Solo quedo aquí, en mi habitación Rotando sobre mí el eco de tu voz Confundido estoy, perdiendo la razón No llego a entender por qué me dejaste mujer Sin nada que hacer para poder verte nuevamente Recuerdo manera de amar, eso me mata lentamente Desde aquel amanecer vivo esperándote Si puedes o si quieres, tú puedes llamarme Si he cometido algún error Quiero saberlo por favor Si he cometido algún error Seguiré sufriendo tu amor Si he cometido algún error Quiero saberlo por favor Si he cometido algún error Seguiré sufriendo tu amor Solo quedo aquí, en mi habitación Rotando sobre mí el eco de tu voz Confundido estoy, perdiendo la razón No llego a entender por qué me dejaste mujer Sin nada que hacer para poder verte nuevamente Recuerdo tu manera de amor Recuerdo tu manera de amar, eso me mata lentamente Desde aquel amanecer Desde aquel amanecer vivo esperándote Si puedes o si quieres, tú puedes llamarme Si he cometido algún error Quiero saberlo por favor Si he cometido algún error Seguiré sufriendo tu amor Si he cometido algún error Quiero saberlo por favor Si he cometido algún error Seguiré sufriendo tu amor Quiero saberlo por favor Quiero saberlo por favor Iitéis Seguiré cukriendo Iitéis pping Olimp sitio A última vez C seeklo Ensin Ensin Y para quedarnos en tu corazón, somos al parecer Esta, 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 rico Voy a entregarte todo mi corazón, voy a amarte con toda mi pasión Cada día más Necesito todo tu calor, necesito de tu gran amor Te amo, necesito todo tu calor, necesito de tu gran amor Te amo, te amo, te amo Necesito todo tu calor, necesito de tu gran amor Te amo, te amo, necesito todo tu calor, necesito de tu gran amor Te amo, te amo, te amo ¿Cómo gozas? ¿Cómo bailas? Epa, 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 epa Voy a quedarme contigo hasta el final, nada ni nadie me separará Ya lo verás Necesito todo tu calor, necesito de tu gran amor Necesito todo tu calor, necesito de tu gran amor Te amo, te amo, te amo Te amo Necesito todo tu calor, necesito de tu gran amor Necesito todo tu amor, necesito de tu gran amor Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que estás ahí, me iluminas como el sol Tus manos me acarician, renace mi ilusión Yo sé que estás aquí, siento tu calor, mis sueños para ti Te doy esta canción, te amo de corazón Yo sé que estás aquí, siento tu calor, mis sueños para ti Te doy esta canción, te amo de corazón ¡Juanse! 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 ¡Rico! Yo sé que estás aquí, lo siento en mi corazón Tu sonrisa que me dice, un día es mi amor Yo sé que estás ahí, me iluminas como el sol Tus manos me acarician, renace mi ilusión Yo sé que estás aquí, siento tu calor, mis sueños para ti Te doy esta canción, te amo de corazón Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, siento tu calor, mis sueños para ti Te doy esta canción, te amo de corazón Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, siento tu calor, mis sueños para ti Te doy esta canción, te amo de corazón Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, siento tu calor, mis sueños para ti Te doy esta canción, te amo de corazón Por siempre y para siempre ¡Ah, vamos, vamos, vamos! ¡Epa! 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 ¡Eso sí! Dime lo que sientes muchachita, que mi corazón no puede más Por las noches, por las noches solo sueño con tus besos Por las noches solo pienso que vendrás Ya no aguanto este dolor, mi corazón se está perdiendo Y por culpa de este amor, estoy enloqueciendo ¿Y cómo te mueve eso? ¡Eso sí! Dime lo que sientes muchachita, que mi corazón no puede más Por las noches, por las noches, por las noches, por las noches solo pienso que vendrás Ya no aguanto este dolor, mi corazón se está perdiendo Y por culpa de este amor, estoy enloqueciendo Ven, 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 y dime si me quieres amor Ven, 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 tú sabes que me muero por tu amor Ven, 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 y dime si me quieres amor Ven, 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 tú sabes que me muero por tu amor ¡Epa! 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 ¡Eso sí! Dime lo que sientes muchachita, porque mi corazón no puede más Por las noches solo sueño con tus besos Por las noches solo pienso que vendrás Ya no aguanto este amor, mi corazón se está partiendo Y por culpa de este amor, estoy enloqueciendo Ven, 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 y dime si me quieres amor Ven, 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 tú sabes que me muero por tu amor Ven, 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 y dime si me quieres amor Ven, 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 tú sabes que me muero por tu amor ¡Para ti muchachita! ¡Eso sí! ¡Para ti, mi amor! Somos A Panecer He caído en la tormenta y tus labios no perdonan Este deseo de amarte, cada segundo me traiciona Tú me pones una trampa, de la que no puedo escapar Ese reloj invisible, que está en todo tu cuerpo Quiero amarte amor, y no puedo escapar De toda esa pasión, que siento solo por ti Quiero amarte amor, y no puedo escapar De toda esa pasión, que siento solo por ti He caído en la tormenta y tus labios no perdonan Este deseo de amarte, cada segundo me traiciona Tu perfume es una trampa, de la que no puedo escapar Es el reloj invisible, que está en todo tu cuerpo Quiero amarte amor, y no puedo escapar De toda esa pasión, que siento solo por ti Quiero amarte amor, y no puedo escapar De toda esa pasión, que siento solo por ti Quiero amarte amor, y no puedo escapar De toda esa pasión, que siento solo por ti Quiero amarte amor, y no puedo escapar De toda esa pasión, que siento solo por ti Para aplicar, y el mundo Volte a marcer Y el ritmo, sigue, sigue Cuando tú no estás, siento un vacío en mí Sufre mi corazón, si tú no estás aquí Cuando tú no estás, no dejo de pensar Es lo que tú harás, cuando no estés aquí Esta, esta, esta Así, amor Cuando tú no estás, siento un vacío en mí Sufre mi corazón, si tú no estás aquí Cuando tú no estás, no dejo de pensar ¿Qué siento yo por ti, cuando no estás aquí? Te extraño noche y día, te quiero junto a mí Tú eres solo mía, sufriendo estoy por ti Te extraño noche y día, cuando no estás aquí Tú eres solo mía, sufriendo estoy por ti Te extraño noche y día, te quiero junto a mí Tú eres solo mía, te quiero junto a mí Tú eres solo mía, sufriendo estoy por ti Te extraño noche y día, cuando no estás aquí Tú eres solo mía, sufriendo estoy por ti Te extraño noche y día, cuando no estás aquí Te extraño noche y día, cuando no estás aquí A gozar y a bailar, con los super furiles A gozar y a bailar, con los super furiles A gozar y a bailar, con los super furiles Eres tú Eres tú, la luz que me ilumina Como el sol, alumbra todo el día Eres tú, la pasión de mi amor Vivir sin tus caricias no puedo yo Eres tú, la dueña de mi vida Eres tú, la pasión de mi amor Eres tú, la pasión de mi amor Vivir sin tus caricias no puedo yo Eres tú, la dueña de mi vida Ven mi amor, quiero vivir El resto de mis días junto a ti Todo mi amor es para ti Con todo mi corazón te haré feliz Ven mi amor, quiero vivir El resto de mis días junto a ti Todo mi amor es para ti Con todo mi corazón te haré feliz Eres tú, la luz que me ilumina Eres tú, la reina de mi vida Sin tu amor, yo sé que moriría Eres tú, la luz que me ilumina Como el sol, alumbra todo el día Eres tú, la pasión de mi amor Vivir sin tus caricias no puedo yo Eres tú, la dueña de mi vida Eres tú, la pasión de mi amor Vivir sin tus caricias no puedo yo Eres tú, la dueña de mi vida Ven mi amor, quiero vivir El resto de mis días junto a ti El resto de mis días junto a ti Todo mi amor es para ti Con todo mi corazón te haré feliz Ven mi amor, quiero vivir El resto de mis días junto a ti Todo mi amor es para ti Y con todo mi corazón te haré feliz Amor 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 Y para que lo sientas, el reto puede avanzar Amigos les quiero contar, que esa mujer me ha pagado mal Amigos les quiero contar, que esa mujer me ha pagado mal Quiero beber, quiero tomar, y mis penas ahogar Quiero beber, quiero tomar, y mis penas ahogar Llorando, llorando, llorando estoy Pensando, pensando, pensando que ya me dejó Llorando, llorando, llorando estoy Pensando, pensando, pensando que ya me dejó Y para que lo sientas, con mucho cariño Esta, esta, esta Amigos les quiero contar, que esa mujer me ha pagado mal Amigos les quiero contar, que esa mujer me ha pagado mal Quiero beber, quiero tomar, y mis penas ahogar Quiero beber, quiero beber, quiero tomar, y mis penas ahogar Llorando, llorando, llorando estoy Pensando, pensando, pensando que ya me dejó Llorando, llorando, llorando estoy Pensando, pensando, pensando que ya me dejó Llorando, llorando, llorando estoy